A ver que se vea estas ganas de pasarla chingón, carnales A ver cómo se siente esta vibra aquí en el cultural, carnales ¿A poco vinieron nomás para estar aquí parados? Quiero volar tan alto y perderme en el cielo Quiero brillar tan fuerte y que me escuche mi voz A través del viento A través del viento Para no besar en ti Para ya no recordar Para poder olvidarte Para poder ser feliz Para dejar de llorar Para no extrañarte Fuiste de mi vida y hoy no sé nada de ti Fuiste de mi vida y hoy quisiera regresar El tiempo Para no pensar en ti Para ya no recordar Para poder olvidarte Para poder ser feliz Para poder olvidarte Para poder olvidarte Para poder olvidarte Yo sé que no vinieron nomás para estar aquí A ver ¡Vamos a ver! 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 Una bandita de León, Guanajuato, vino a compartirle su música.